En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE se llevó adelante un segundo encuentro del conversatorio titulado Rock y Folclore en Santiago del Estero. Como parte de esta actividad autoridades del rectorado entregaron certificados de participación y reconocimiento a Demi Carabajal, Gonzalo Velázquez, Juan Martín Bustos y Daniel Solloche, quienes compartieron este espacio para exponer y debatir junto al público la relación entre los géneros del rock y el folclore en nuestra provincia. Este encuentro libre y gratuito formó parte del ciclo Rock y Universidad de la Secretaría de Bienestar Estudiantil con el fin de compartir experiencias musicales junto al público a modo de establecer un vínculo entre la universidad y el rock como un fenómeno sociocultural.